Este es el imperio, el imperio, la más grande en todo el mundo, el imperio, ¿no? Miren, 37 metros de largo por 12.50 de años. Entonces, Ingapirca en realidad fue un centro político, administrativo y religioso para la cultura inca, ¿sí? Donde habitaron gente importante de alto daño, quienes estaban dedicados a todo esto, ¿sí? Especialmente a las grandes ceremonias y rituales que ellos hacían. Señores, Ingapirca es uno de los complejos arqueológicos más importantes de nuestro país, el mejor que sepa y conservado. Por Ingapirca, que es la pared o muro del inca, la ciudad de Cañás, es reconocida a nivel nacional como la capital arqueológica y cultural de León. A donde ustedes han sido bienvenidos y espero que hayan sido bien servidos. ¿Sí? Vamos a continuar. A ver, a ver, a ver. Corrate. A ver, a ver. ¡Gracias! Gracias por ver el video.